Walmart, escucha, estamos en la lucha. Ricardo y cientos de personas gritaron, cantaron y ni la lluvia los detuvo para exigirle a Walmart por mejoras salariales. Y hoy, viernes negro, el día más ocupado del año, los empleados decidieron interrumpir las labores. Tengo familia y ocho dólares a mí no me alcanza para mantener mi familia. ¡Muchas gracias! Ellos piden un mínimo de 25 mil dólares al año, pero dicen que Walmart solo les ofrece trabajo de medio tiempo y así es imposible llegar a esa meta. Tengo 40 aquí una semana, la otra semana voy a tener 32, la semana que viene voy a tener como 35, no me dan los schedules bien. También en esta huelga donde ha llegado mucha gente a apoyar a los empleados de Walmart, tuvieron esta mesa con platos vacíos en representación que Walmart no dejó a sus trabajadores ir a sus casas con sus familiares en el día tradicional de Acción de Gracias. No les dieron alternativa, nomás le dijeron o vienes a trabajar jueves, viernes y sábado o si no, no te pagamos este holiday pay, o sea, tienes que trabajar los tres días. Entonces es triste cuando una compañía no valoriza a sus trabajadores. La gerencia de Walmart, por su parte, no ha dado ninguna declaración sobre los paros de hoy, debido a que por el feriado las oficinas están cerradas hasta el día lunes. En Los Ángeles, Adriana Guzmán, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.